Solo el viento que viene y que va Sabrá que ahora me iré Por favor no llores mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes Y junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Música Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podré No podré Mi dolor No podré No podré No podré No podré Mi dolor No podré 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 Viviré 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 Están No podré En Gracias por ver el video.